Hay algunas cosas que quisiera yo pedirte, mi Señor. Para recordarlas y vivirlas cada día en tu luz. Si alguna de esas no llegara a realizar, entonces saca tu callado y guíame por sendas de justicia y verdad. Infunde siempre en mí tu voluntad, pues mi único deseo es poder servirte siempre en integridad. Hay algunas cosas que te quiero yo pedir, para realizarlas en mi diario vivir. Enseñame, Señor, que el servirte no sea por obligación, sino que sea porque tú eres mi Señor y Salvador. Y porque te amo con todo mi corazón. Enseñame, Señor, que no soy yo, sino que tú el que en mí obrando estás. Que no es mi nombre ni mis cantos, sino que el tuyo nada más, el que es digno de exaltar y adorar. Enseñame, que a pesar de las ofensas, siempre debo perdonar, que a todos debo amarles y servirles por igual. Enseñame, te pido, Señor, enséñame, que el servirte no sea por obligación, sino que sea porque tú eres mi Señor y Salvador. Y porque te amo con todo mi corazón. Enseñame, Señor, mi Dios, mi Creador. Enseñame. Amén. Amén. Gracias.